Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo moretop game soy el doctor farlow ya que extremos un nuevo vídeo de marvel snap y en este caso como se filtraron unos buffs y nerfs bueno en este caso yo creo que son nerfs vale por ejemplo de mis marvel a mí me gustan los mazos de loki y entonces cada tenía un mazo de loki el típico mazón de loki con de collector vale pero se ve que de collector ya no funcionará tendrá algo parecido vale pero no funcionará con el el reemplazar el mazo con loki vale ya no funcionará porque claro esto se podía volver se podía poner un de collector pues con mucho poder y eso ya no funcionará entonces está practicando actualmente con un mazo de loki sin de collector directamente también sabiendo que mis marvel donde la tenemos mis marvel también la van a nerfear o sea actualmente a las cartas a las ubicaciones adyacentes les da da más cinco de poder a esa ubicación si tienes una carta vale de ya te sirve lo que pasa que ahora lo que van a lo que se necesita es que hay al menos yo diría dos cartas y tienen que ser de costes diferentes costes únicos o sea tiene que haber una carta en coste 1 y coste 2 una carta de coste 2 y coste de 5 vale pero claro necesitas dos cartas entonces claro nosotros al llevar a jeff con una ubicación metiendo a jeff que no se podía jugar por ejemplo porque la metió tormenta cualquier otra cosa ella nos servía vale ahora actualmente no entonces por actualmente no cuando venga el parche se supone que esto lo van a cambiar entonces claro te colector ya estoy estado jugando sin él y mis marvel sigo jugando con mis marvel más que nada claro al llevar a zabu pues mis marvel la verdad es que está muy bien es un pedazo de carta pasa que ahora será más complicado vale usarla bueno llevamos agente 13 y agente y maría gil y llevamos dos cartas de estas antes no llevaba maría gil pero ahora actualmente si veo que no me ha salido nada para tirar en turno 2 pues prefiero tirar a maría gil que me da una carta de coste 2 a tu mano vale en lugar de gente 13 a lo mejor se me han salido las dos a la vez entonces es otra forma de ganar más carta porque la idea de este mazo es jugar con las cartas que te salen vale o con el mazo del enemigo entonces queen jet muy importante porque directamente hace que las cartas que no empezaron a tu mano cuesten uno menos tenemos a zabu que las cartas de coste 4 cuestan uno menos el jefe pues porque jefe rogué para robar el texto de una carta de con efectos continuos que sirve pues para molestar al enemigo o para usar el poder que te da esa carta o si no o si no directamente quitárselo tenemos agente colson que añade una carta de coste 4 y 5 a tu mano que la de coste 4 pues directamente si tenemos hasta algún juego pues ya nos costaría 2 vale nos costaría 2 y tenemos a winchett y a zabu y si no nos costaría 3 tenemos sanchi quieras o no vale mucha cayera mucho lo que quieras pero el sanchi sigue siendo bastante útil y además con zabu pues te cuesta 3 tenemos al tito loki que bueno que la idea también antes de tirar a loki es haber podido soltar un agente 13 y un agente colson por ejemplo y que tengas varias cartas en la mano para que con loki te vengan cartas del enemigo y además con menos uno de coste que ha sido además combinado con esto pues serían menos dos de coste miss marvel pues ya hemos hablado porque hay hola me parece una carta pues brutal directamente la carta que te vaya a salir el turno siguiente pues la copia copia el texto te puede salir pues un bloqueo miss marvel un débil dinosaur te puede salir una rogue un jeff cualquiera de estas vale o sea realmente nos sirven este mazo todas menos a lo mejor una rogue vale o sea un arro que nos serviría si no la tenemos en la mano y hay algo pues donde lanzamos a ir o lad que podamos robar no pero en principio yo un sanchi que a lo mejor les santa soltar un aire o lad si no tenemos a sanchi en la mano esperando que salga bueno y sale del mazo y a lo mejor no hay nada que destruir pues tampoco no de esto vale le damos pista al enemigo de que tenemos a sanchi pero bueno en principio todo el resto vale son es perfecto valero late y lo puedes sacar en el turno 3 si tienes a zago vamos a hacer partiditas nuestro vaya nombre bueno empezamos bien porque tenemos a queen jet para tenemos a queen jet directamente que lo que vamos a hacer va a ser vamos a meter ya bueno si tiene esto puede ser que tenga un mazo de destrucción o mazo de estos que que chetan las cartas de coste 1 pesara maría ágil por ejemplo ya no la tiraríamos a la izquierda sino que la tiraríamos a la derecha tiene mazo de tanos de esos de tanoso bueno pues estaría bien robarle efectos continuos a ver qué me sale duplica su poder ojo ojo ya tenemos a loki y yo todavía no porque esto me interesa vale y ésta me interesa yo creo que petará las cartas de coste 1 vaya lo que me ha salido a iron lat vas a soltarlo aquí y el turno 5 las cartas se tienen que jugar aquí es arriesgado pero vamos a soltarlo vamos a soltarlo ya y vamos a meter esto aquí ya directamente y este cartas de coste 2 vale ya tenemos a zago ya no nos interesa y tampoco nos interesa pues porque la cambiamos por una carta del oponente o que la estima vale pues todas las cartas aquí en tres de poder yo creo que los efectos continuos nos sirve creo no lo sé pues no me ha dado nada interesante chicos no me ha dado nada interesante turmo 5 las cartas se tienen que jugar aquí vale haremos que nosotros nos juguemos después y vamos a ver qué nos da esto no sé si afecta a las cartas de efectos continuos la verdad un mollo vale por marvel para ella va a meter en la carta es aquí que le da más 1 cartas de coste 1 a los alrededores o sea no me acuerdo cómo se llamaba la carta es a la va a meter aquí le va a poner una carta de coste 1 en todas partes vale pues nosotros va a llenar la ubicación vale la va a llenar metemos a mollo aquí empieza él entonces metemos a mollo aquí metemos un sanché aquí y metemos esto aquí y que sea lo que dios quiera porque la verdad no no creo que ganemos a ver si ganamos aquí pero no lo sé yo no lo sé yo para vamos a arriesgarnos nos podía besar que lástima que lástima que lástima a bueno no que lástima no toma pues mira no le ha salido la jugada que yo había pensado que iba a hacer vale sino que simplemente ha puesto una carta tocho pues a la sanchi no teníamos la prio bien porque yo siempre trato de buscarla pero mira en este momento y bueno además teníamos a ghost es verdad teníamos a ghost hay que jugar un poco con lo que te va saliendo es lo bueno que tiene el mazo de loki no que con cartas que te van saliendo dando cartas aleatorias y además lo que que juegas con las cartas del enemigo pues quieras o no está muy bien este la aleatoria no vale luego tengo para turno 2 a jeff pero no sé si voy a sacar a quince y maria hill tal vez mazo descartes bueno o mixto vale tenemos a zabu vale tenemos a zabu lo que vamos a hacer va a ser soltar ya a queen jet y a maria y a maria gil aquí bueno bueno a ver si me sale loki y este falcon podría estar bien bueno tenemos a loki vale y si nos metemos en la carta tenemos seis en la mano vale porque este devuelve las cartas de coste 1 a pero no me interesa devolver a queen jet no me interesa devolver a queen jet a ver esta esta bien destruye la carta enemiga aquí vale esta esta bien es de coste 4 no esta si vamos a soltar esta más que nada por el poder no por otra cosa tiene un zabu a ver si me sale un loki ahora vale vamos a soltar esto aquí porque pues porque nos pueden salir muchas cosas una por ejemplo robarle o si no directamente pues nos puede salir loki a ver que nos sale loki a rogue la tenemos en la mano es verdad vale si no soltamos nada ahora vale en el turno 6 podemos meter a infinite y a miss marvel no vamos a soltar nada a ver si me gana la prio vale tiene acera me gana la prio a ver si le meto aquí el infinite o ganare si o si vale ehh puede ser que tenga miss marvel también si meto aquí el infinite vale el no puede meter al infinite o vale entonces podemos jugar esto no se que va a meter aquí y carta 1 4 y 6 no aquí ganaremos y aquí con miss marvel no se si machacara mucho esta zona vamos a probarlo si ha puesto mucha carta ahí ah lastima oh que lastima que lastima por poco eh por poco por un punto por un punto por un punto bueno tenemos a loki en la mano ahora que nos tiene que salir algo para para sacar cartas loki necesito necesito a loki como me gusta el loco de loki bueno a ver si tiene darkhawk me interesa tener a rogue en la mano ay que lastima bueno vamos a soltar a zobie a zobie a zabu directamente luego agente 13 agente colson perdona madre mía pero esto que es este mola eh mola el mazo que tengo la verdad pero claro tenemos que soltar a loki entonces aquí ya ha soltado una carta de coste 3 vamos a soltar a loki en el medio no se que mazo tiene pero bueno eh tendremos eh cartas rebajadas dos dos puntos una por quinjet y otra por el loki tenemos cinco cartas con dos puntos de rebaja madre mía que mazo más asqueroso tiene no ay 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 yo le lleno esto ya eh porque me da a mi que me va a meter algo ahí me da a mi que me va a meter algo ahí a ver esto a ver si se lo puede comer bueno que se lo coma en medio luego con carnage peto esto meto esto meto esto y si vuelve a hacer debris el se come las a ver que hace bueno yo le meto esto y eso está ahí cerradito pues que malas cartas tenemos la verdad porque si saca el de esto aquí ya está bueno vamos a jugar así tenía que haber tirado el escorpión pero nada vamos a hacer esto no podemos hacer mucho más no nos ha salido cartas tochas suyas no se si tiene cartas tochas en su mazo pero bueno a ver que tiene dos lizards dos lizards pide woman vale aquí me gana sí o sí y ya está la otra parte ya no me gana adiós sin efectos en esta ubicación pues toma tiene efectos por lo tanto nada tenemos a loki lo bueno que este mazo yo ya lo he jugado bastante estos días y aunque no me salga loki y ostras claro te van saliendo cartas que en las que te van dando cartas con las que puedes jugar y debil dinos hours y tal está está muy bien está muy bien el macito vale pues me jode los efectos continuos vale es una carta de 1-2 si meto a este aquí empato la ubicación no le gano vale pero que lástima que lástima que lástima mala mano porque no podemos estar con el turno 3 y no haber hecho nada bueno vamos a vamos a meter esta aquí a ver si nos sale pues un zabu por ejemplo o un quinjet y luego soltaríamos a loki el suyo sería tenerla prio porque a ver si le podemos copiar eco y también ponérsela porque no es de efectos continuos la eco se porque se ha puesto en medio para que yo no pueda poner efectos continuos en medio tal vez bueno mira ella tiene efectos continuos vale si si le intentaremos copiar las cartas vale una maria gil y ahora un loki que podría soltar directamente donde esto pero no 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 pero vamos a vamos a soltar esto aquí luego no tendremos la prio eh la perdemos luego perdemos bueno tampoco la tenemos más que nada porque él está ganando aquí la mora vale ojalá tenga una sanchi porque ves ahora el sanchi me lo quito es que sanchi tenerlo en la mano está muy bien ya él tiene un aliote ojo eh vale y tiene la prio entonces me meterá el aliote aquí yo estoy tengo la impresión de que me meterá el aliote aquí vale entonces porque metiéndome el aliote aquí a priori ya me gana vale vamos a quitar esto de aquí vale para que él no tenga más 5 de poder aquí entonces serían 10 tendría 10 yo aquí tendría 2, 4, 6, 7, 8 bueno con esto le gano vale tendría 6, 7, 8, 9, 10 con esto le gano y eh le meto lo que pueda aquí ya está esperando de que meta el aliote allí eh yo creo que lo va a hacer veis yo creo que lo va a hacer y lo ha hecho oh me ha jodido el efecto continuo ala ya está previsible eh que lo iba a hacer previsible la verdad yo también lo hubiera hecho no mi jeff no su odin cuisiña cuisible en oro eh ojo pfff bueno a ver puedo hacer esto Lastima que no hubiera puesto un Zabu En el turno 2 Porque en el turno 4 podía poner Queen Jet y Loki Bueno, vamos a ver que me dan Dark Hawk y Legión Bueno, pues vamos a soltar ya Loki Vale, tengo un Magneto Le puedo mover ya esto aquí Vale, y meterle un Quicksilver aquí Espero que no me tire Black Widow ¡Oh! ¡Qué lástima! Y me ha tirado Black Widow además Vale, entonces este ganaba un más 6 Vale, ganaba un más 6 Vale, pues Más 6 Más 6 A ver, aquí ganaría Pero ¿qué tengo yo para ganar en el otro lado? Nada Es un 2-3 este, ¿no? Sí Esto Y pensar A ver, aquí tendré 9 de poder No sé si va a poner algo Es muy aleatorio Pero bueno Lo ha metido todo en el medio Vamos a ver que tiene Aquí con el más 6 le ganaría Vale Vale, bien Pues nada chicos Este es el macito Nos vemos en próximos vídeos Un placer como siempre Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias!